Los gimnasios son espacios concurridos en los que muchas personas manipulan los mismos objetos, por eso su constante higienización es imprescindible. Hay que tener presente que esas superficies se encuentran en contacto frecuente con el sudor y por tanto son foco de bacterias y virus. Es ideal que las máquinas, junto con los accesorios como barras, mancuernas, discos o balones suizos, se limpien después de cada uso. También es recomendable una limpieza profunda, tanto de los objetos como del espacio, al menos una vez al mes. La primera medida para limpiar los elementos de hacer ejercicio es pasarle al objeto una toallita seca para quitar el polvo de la superficie, rocía el elemento con desinfectante o pasa una toalla humectada con el producto, siempre en la misma dirección ya que ir y volver implica trasladar la mugre y puede volver a contaminarla. Es importante dejar unos minutos la superficie húmeda para que el líquido actúe y se infiltre. Entre uno y tres minutos es suficiente. Una vez que el desinfectante se haya secado, debes volver a limpiar los elementos de hacer ejercicio con agua y jabón. Es importante quitar los restos del químico para evitar efectos indeseados en la piel. También hay que tener en cuenta la limpieza frecuente de los objetos como toallas, botellas de agua o zapatos. En principio, la frecuencia de limpiar los objetos de hacer ejercicio depende de la cantidad de personas que los utilicen y cada cuánto tiempo lo hacen sin importar que se esté en casa o en un gimnasio.